El rugby llegó a San Miguel de Allende y de la mano de la encargada del equipo, Iliana Judí de Hernández Peña, este 4 de febrero se realizó el primer entrenamiento y demostración de este juego en la unidad deportiva. Por algunas horas, los 18 jóvenes que se dieron cita a esta instrucción, pudieron conocer los aspectos más importantes y básicos de este juego de origen inglés. Claro, sin olvidar, la garra, fortaleza y constancia que representa este deporte. Se espera la incorporación de más jóvenes del municipio para conformar los equipos de rugby femenil y varonil que nos representarán en la Liga Nacional. Las inscripciones seguirán abiertas a los teléfonos 415 15 236 71 y 415 56 649 22.